Música Pa' todos los locos de la cuadra Somos bandidos de la calle Todos los perros pal de braje Sienten los besos y no salen Acostumbrados al desmadre Si ya conoce mejor calle Toda la vida haciendo males Así es la vida mis carnales Somos bandidos de la calle Directo de la cuadra más pesada Estafino representando elementos Sigo provocando ruido Caminamos de a solos listos para la riña Volamos con lo bueno aunque se enoje la vecina Tenemos rato en esto sonando distinto De origen poco loca pero pinta de vikingo Desde tierras del volcán y la malinche No paramos de retumbar hasta volverlo business Si se escucha un pinagua le revientan el cantón Busco con el té fresco del que trae buen olor Con mis homies pisamos fuerte por el barrio Es la T que del rap busca salario Este a diario que me escuchan rapear desde el underground No paro el vuelo escuchando rolas de Tupac Persisto en no caer en falso terreno Si lo que te forja como bandido es el duelo Pase de ingeniero a ser rapero en el gremio En las avenidas buscando cumplir el sueño En el estudio del Tonka dejamos saliendo el micro La inspiración llegó con la banda del inicio Somos bandidos conocidos de prestigio En la acera el vicio encontró su sitio Llegando a cualquier lado como caballero sin capa Desde la colonia once Nahuales siguen en el mapa Nahuales siguen en el mapa Somos bandidos de la calle Todos los pernos pal de braje Sienten lo beso y no sale Acostumbramos al desmadre Si ya conoce mejor calle Toda la vida haciendo males Así es la vida mis carnales Somos bandidos de la calle De la calle Pa' todos los de la cuadra once Esos malditos naudales Represent en Acaclán Represent en Acaclán Eh, eh La semana pasada es una sola Esos malditos en el mapa Los pernos Los pernos En el mapa Desa